...parte del complemento vital, y hoy tus emociones vibrarán y llegarán al límite de lo inimaginable. En este momento llega para fundirse en un concepto diferente, de la mal migración de Emeterio Benítez. ¡Soy una trayectoria hecha a base de esfuerzo y dedicación! ¡Ay, amigos míos, no más me puedo decirles la causa y el motivo de mi amargo dolor! Llenando huecos que algunos no han podido llenar. Soy el jefe de este señores, me respetan a todos niveles. Las notas y ritmos musicales se fusionan, me logrando como resultado un proyecto musical que te estremecerá al máximo. ... 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